¡Ay, qué bueno que estamos reunidos! ¡Bienvenidos a casa! Soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. Este día, así con la familia, reunidos, para platicar de lo que nos interesa, para escuchar buena música. Y tengo una invitada en la sala, que ya muero de ganas de presentarles, porque para mí es un gusto su amistad, su presencia. Es una mujer, híjole, a la que admiro, pero en serio, por todos los conceptos, de manera personal y como artista, como compañera de trabajo, es de lujo. Así que prepárese, porque es una sorpresa muy agradable. Saludo al público que nos sigue a través de Sky, de Cablevisión, PSTV y Total Play, en Estados Unidos, a través de los sistemas Comcast, Dish Latino y Time Warner. También estamos llegando a ustedes a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Así que, ya todos reunidos y contentos, tengo regalitos. Aquí van dos buenos libros, La Numerología, el Amor y las Relaciones. Aquí no le va a interesar esto. Y viene Aparecida Liberato, que es una mujer de Brasil, que se la sabe de todas, todas en numerología y les puede servir muchísimo como guía para que hagan las cuentas de su pareja, a ver qué número es y ustedes qué número son. Y tengo este otro que me encanta, de Aurora del Villar y Laura Krieger. Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más. Eso nunca nos lo dijeron cuando nos contaban los cuentos. Entonces, todo parecía hermoso, la princesa bellísima, llegaba el príncipe en su caballo blanco, se daban un beso, se casaban, eran felices, no, 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 también le daban menopausa y también le daban bochornos y también pasan muchas cosas y de eso habla este libro, que es para que nos identifiquemos con todo este castillo hermoso y con cada una de las habitaciones del castillo. Así que, si lo quieren, llámenos al programa La Mujer Actual, pueden hacerlo a los teléfonos que tengo a sus órdenes, como siempre, ahí les voy para Estados Unidos, 1-866-850-1632, desde otro lugar de la República, 0-1-800-800-0970 y 0-1-800-800-103 y en Multilínea, 51-66-3403. Con nuevo disco, talentosa, encantadora y con un aplauso, ¿verdad, muchachos? Presentamos a Estefany Salas. ¡Ey! ¡Preciosa! ¿Cómo estás, Estefany? Contentísima de estar contigo, Janet, muchísimas gracias, de verdad. En tu casa, ya estaba muy platicada esta visita con el disco nuevo. Ya sé, ya sé, ya me había tardado, ¿verdad? Ya salió, qué bueno. Varios años de trabajo, este bebé nuevo, soy lo que soy, contentísima, de verdad, de sacarlo ahora al mercado y gozosa de presentártelo. Diez temas ahí en tu mano, con un remix y ya en las tiendas, dando conciertos, promocionando, feliz, la verdad. Eres tan, tan multicolorida. Haces tantas cosas y bien. Eres una apasionada de la actuación, me encanta verte en teatro. Me encanta verte en los conciertos. ¿Nunca le ganó la cantante a la actriz? ¿Cómo le haces para compaginar? Bueno, lo que pasa es que creo que en algún momento le ganó la actriz a la cantante y lo que sucede ahora es que retomo ese terreno musical que dejé por algún tiempo. ¿Recuerdas que tenía discos como Ave María? Sí. Y después estuve una temporada, pues, en Monólogos de la Vagina y haciendo televisión. Hice una película que se llamaba Mejor es que Gabriela no se muera. Después de Monólogos entré en Sin Cura, bajo la dirección de Manolo Caro. Excelente, Manolo Caro, qué bárbaro. Y, pues, ya de ahí dije, ya quiero regresar a la música. ¿Qué sucede? La música ha cambiado, la música no es la misma de antes. ¿Cómo voy a regresar? Esa era la pregunta, ¿cómo voy a regresar? Entonces, saqué un motonal de temas que tenía ahí encajonados. Compuse otros nuevos en colaboración con Sebastián La Rovina, con Pablo Valero. Entonces, empezamos a involucrar músicos de la escena del rock nacional, del jazz. En este disco como Sabor Romo, Aaron Cruz, Hernán Neck, Poncho Toledo. Excelente. Un cienfín de grandes músicos. Y, de repente, le empezamos a dar forma al disco y termina siendo, pues, un disco con un estilo electropop, bailable, rockero. Lo que tú querías. Lo que yo quería de manera independiente. Es mi debut de manera independiente este disco. Y fascinada y maravillada por la nueva forma en que funciona la música. Y, además, bueno, cuando te reúnes, tú siendo talentosa y te reúnes con gente talentosa, tiene que salir un producto excelente. Cuidado, ¿de dónde grabaste esto? Así se fueron dando las cosas. Aquí en México hicimos todo es nacional. Sí, en la selección de muy buenos estudios, por ejemplo. Las bases se hicieron en el estudio de Poncho Toledo. Luego, las voces se hicieron allá arriba en un estudio que se llama Enleradura, en Junquitón. Luego, las voces las hice también en el estudio de Poncho. Algunas guitarras se hicieron en el estudio de Pablo Valero. Luego, nos llevamos el disco a Los Ángeles. Sí, a hacer unas programaciones para el disco. Y ya el máster lo llevamos a Nueva York. Pero toda la grabación fue en México distrito. Me encanta que lo plantees así, porque uno no se imagina lo que hay atrás. Cuando es una producción independiente, que tú eres la que, la mujer orquesta, bien arropada, con gente talentosa y demás, pero que tienes que cuidar todos los detalles y tienes que hacer todos esos viajes, todo eso. Entonces, el disco es algo, es como parir, yo creo, ¿no? Te lo juro. Es mi bebecita, ahorita sí le digo a mi hijita, ¡ay, cuidado con el niño! Carga a tu hermanito, hijita. Claro. Así, te lo juro, de verdad, que en el momento en el que logramos hacer esa maquila, porque también todo ese proceso es de manera independiente. Exacto. El sello es independiente, la distribución, todo, todo se vuelve, pero una forma muy actual de funcionar de esa forma, ¿no? Y la forma como ahora se distribuye también es distinta. Una es que yo me puedo ir a la tienda y adquirir el disco. Claro. Aportar a precios, además te quiero decir que la foto está de súper lujo. Muchas gracias, de Ivana Aguirre. Extraordinario. ¿Te arreglaron el maquillaje y todo de quién? Es de Javier Romero, con la fotografía de Mariana Silva. No, bueno. Bueno, digo, perdón, el arte del disco de Mariana Silva, en conjunto con Ivana Aguirre, las fotografías. Y luego nos vamos con esa idea, fíjate, surgió por la portada del disco, el videoclip. Más o menos, como que nos quisimos ir por esos paisajes cósmicos de una amazona del espacio. Y me lo trajiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, corre video para disfrutar un poco. A lo mejor no me alcanza el tiempo de verlo completo. Vamos a ver hasta dónde da tiempo. ¿Te parece este? Sí, gracias. Corre video, por favor, Estefany Salas, en La Mujer Actual. Camino al tiempo del reloj de mi cuerpo. No se decide, nunca quiere parar. No se decide, nunca quiere parar. Si voy contenta, río, me hace la cuenta. Sí, voy alegre y flores, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Camino al tiempo, vivo cada momento No me detengo, ya no puedo parar Buscando, encuentro, buscando lo que siento No puedo ser alguien más, soy lo que soy ¿Por dónde voy? Si soy lo que soy Si soy lo que soy Si soy lo que soy Y llenes todo lo que queda ¿Por dónde voy? Si soy lo que soy Camino al tiempo, del reloj de mi cuerpo No se defiende, nunca quiero parar Me voy dejando huellas de mi pasado Que me recuerda un diario por dónde voy Hoy, mi corazón, por dónde voy ¿Por qué me recuerda un diario por dónde voy Si soy lo que soy Si soy lo que soy Si soy lo que soy ¿Por qué me recuerda un diario por dónde voy ¿Por qué me recuerda un diario por dónde voy ¿Por qué me recuerda un diario por dónde voy Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy lo que soy, y ahora si eres todo lo que queda Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy lo que soy, y ahora si eres todo lo que queda Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy lo que soy, y ahora si eres todo lo que queda Soy lo que soy, ¿por dónde voy? Soy la que soy Te deseas todo lo que te da Por donde me voy Son los bailarines, Alex Villargo entre ellos Un equipo profesionalísimo de Mac Igual Malafacha que hace todo el vestuario Oye, por cierto, hiciste algo esta semana con Malafacha Estuvo increíble Platícamelo después del corte comercial Activa, intensa, mi amiga Estefanny Salas Este nuevo disco, búsquenlo Ya está en todos los lugares donde venden discos También lo pueden bajar por iTunes Búsquenlo, está mejor Regresamos No, 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 es que ya me prendí con esta canción Ay, querida Estefanita Y además trae un remix de esa misma canción El disco Para la gente que compra el disco Trae ahí su remixito Y si no lo puedes bajar por iTunes El sencillo y otros dos remixes aparte Y las rolas que quieras Yo aquí veo un sencillo huerfanito ¿Qué quieres hacer con este sencillo? Vamos a regalarlo, ¿no? ¿Sí? A quien llame o no sé cómo quieras Llame nada más, que nos llamen El primero que llame y le tome la llamada Mira, ¿sabes qué va a ser? Por teléfono, ¿sabes qué va a ser? Ok Soy lo que soy Exacto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el último sencillo? ¿No? El más reciente Que la cante, perfecto ¿Te parece? Y ya con eso se lo lleva Bien a recogerlo aquí en nuestras instalaciones Yeah Bueno, a ver, Estefanny Esta semana, el miércoles Tú estuviste en un evento padrísimo de Maracu Padrísimo, porque ya nos hemos vuelto Somos colegas, ya hacemos como Somos un colectivo En donde me apoyan, los apoyo Por ejemplo, en esta ocasión Ellos presentaron su reciente colección Y nosotros musicalizamos la pasarela Vía online Entonces tú, o sea, lo ponías a las 8.50 de la noche Y encontrabas la pasarela en vivo De la nueva colección Musicalizada por Estefanny Y mi banda, como le digo Y mi banda Los Ishos ¡Qué padre! Padrísimo Entonces, pues, se está dando así De esa forma Con buenos fotógrafos Un buen equipo de trabajo Buenos músicos No hay otra Como buen personal Y auténticamente, digamos, hasta nacional ¿Y tu talento? Totalmente bueno Pues eso encabezado Oye, ¿cuál es tu Facebook, tu Twitter? Todo lo que quieras decir Para que el público te siga Es Estefanny Salas B El Facebook www.stefannysalas.com Y en Twitter Estefanny Salas O mayúsculo Ahí ya pueden encontrarme En el Twitter Oye, y este ¿Cómo era Hasta la distribución ahora De la música es diferente? Son otros tiempos Se lo juro ¿No es padrísimo Que tú a través de la computadora Te gusta una canción Y la grabas La traes todo el tiempo Sí En tu coche En tus audífonos En el teléfono Así lo hago Yo también bajo Busco lo que quiero Y lo bajo Y lo tengo en mi iPad Y así Así la gente De repente gente de verdad De Australia Oye, qué padre está tu rola Qué padre el proyecto ¿Cuándo vienes? ¿No? Qué padre Pues cuando me invitan Claro, es que de eso se trata ahora ¿No? De repente estamos ya Internacionalmente globalizados Y eso está increíble Oye, son nuevas oportunidades ¿Por qué siempre estás delgada Bonita, guapa? ¿Qué haces? Mira, estamos Acaba de ser el Día Internacional de la Mujer Sí Es el mes de nosotras ¿Cuál es la forma como tú te mantienes? Mira, siempre te veo Aunque estemos en el Teatro Maquillera Muy sencilla Porque nos ha tocado hacer monólogos De la Vagina Junta Sí Por cierto Muchas felicidades Por el reconocimiento de ayer De verdad que sí Gracias Y ahí en los monólogos Y muchos saludos a todas mis hermosas Queridísimas de monólogos de la vagina Somos un grupo de amigas Ya lo sé A ver, Stephanie Este ¿Y cómo le hago? Aquí, padre, serbújame Me estás sensacional A ver, té verde Sí Mucha agua El gimnasio es básico, señores Párense al gimnasio O sea, caminar un poco, ¿no? Esto es como súper, súper importante Y nada, pues, quitarse el azúcar ¿Qué quieres que te diga? Nada de azúcar El pan blanco y esas cosas Nada ¿Cuál es? Pues poquita Cómplense de una miel que se llama agave Entonces ya no tienes que estar entrándole al azúcar, ¿no? Exacto A la azúcar refinada, pues, sabemos que no es muy bueno, ¿no? Ni para los niños Ahora sí que haciendo campaña Exacto Y coman bien Coman No se priven de nada Pero coman balanceado ¿Eres vegetariana? Suta, verdura No soy vegetariana Pero trato de no comer demasiada carne roja, sobre todo Pero no, no soy vegetariana No, no he llegado a ese momento Cuando lo intenté en alguna etapa de mi vida Pues me volví anémica Porque si no sabes combinarle Ojo, el vegetariano no es Deja de comer carne y ya No, tienes que comer un montón de cosas Quinoa y alfalfa y yo qué sé Y vitaminarte y eso Porque si no te puede venir una baja de defensa Pues se pierde el equilibrio Y tu organismo tiene que seguir Y ser feliz, hombre, ¿no? Ser feliz, galán, novia, lo que quieran Pero ser felices en ese sentido Sobre todo sentirse pleno con lo que haces Por eso yo voy con mi lema Soy lo que soy Porque hoy en día siento que ese lema Como individuos y como mujeres también específicamente Pues nos viene bien En el momento en el que decidimos ser lo que somos Creo que nos liberamos de mucha opresión Estoy de acuerdo contigo Nada más que eso te lleva Te diste muchos trentazos Besaste muchos sapos Ya sé Ocurrieron muchas cosas Ya sé Pero finalmente se va construyendo esa persona Y tú, yo te veo en una de las etapas más bonitas de tu carrera y de tu vida Y eso se refleja Eso se da Se nota Les invito a buscar el disco De la forma como sea Únanse al equipo de Stephanie Salas Stephanie es una mujer sana Integralmente hablando Es una mujer de trabajo, de lucha Además viene de familia, mamacita La verdad sí, tengo una gran responsabilidad No lo niego No hombre, ¿qué vas a negar? Y mi mamá y mi abuelo Oye, qué padre Qué padre, hija ¿Cómo va lo de tu disco? Así, independiente Y yo pues Vieras que muy bien Claro, es otra generación Y a lo mejor lo ven muy arriesgado Pero me ven contenta Y ellas por ende están contentas conmigo Y apoyándome Es una mujer de veras En toda la línea Y para mí es un privilegio Su amistad, su cariño Y que venga al programa Que nos traiga Soy lo que soy Búsquenla por favor Y síganla Stephanie, siempre tiene algo bonito que compartir Gracias, hermosa Gracias, Janine Éxito en todo Cuando hagas presentaciones nos avisas Claro que sí Claro que sí, por supuesto Vendrán muchas, ¿no? Pues vamos a estar Posiblemente en el Caribe Se están cerrando algunas fechas ahora para Semana Santa Vamos a andar por Lázaro Cárdenas también A final de abril Así, vamos a estar Lo estás avisando en el Twitter y todo De girita Sí, qué bueno Totalmente en el Twitter Ahí les avisamos Y pues nada Síganme para que estemos en contactísimos Stephanie Salas O Mayus ¡Aplausos, Stephanie Salas! ¡Qué lujo! Hasta la próxima Preciosa Éxito en todo ¡Gracias!